¡Al rico helado de piña! ¡Para el niño y para la niña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ivón, Ivón! ¡Corre! ¡Mira, Mirote! ¡Está vendiendo helados! ¡Vamos a comprar uno! ¡Corre, Ivón! ¡Oh, Mirote! ¡Pero cómo has hecho este carrito de helados! ¡Que es genial! ¿Y cómo has hecho este? Los helados que salgan así de colores, Mirote. ¿Cómo los has hecho? Tienes que explicárnoslo ahora mismo. Sí, a ti te lo voy a explicar yo. Yo se lo explico a las figuras ahora. ¡Ja, ja! Bueno, voy a seguir vendiendo. ¡Al rico helado de piña! ¡Para el niño y la niña! ¡Ja, ja, ja! ¡Al rico helado de vainilla! ¡Para la suelta que es la más pilla! ¡Por no decirle la más fresquilla! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al rico helado de banana! ¡Para que se espabile la Blancana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana. Y hoy vamos a ver este super carrito de helados. ¡Mira! ¡Y con todos los sabores! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, figuras, pues estamos aquí en esta parte de nuestro mundo. Aquí tenemos la palapa o casa flotante que hicimos hace tiempo como tutorial. Aquí tenemos las sombrillas de playa y aquí, bueno, está en una zona, un laguito. Esta zona es preciosa. Aquí tenemos que hacer algo. Tenemos pensado que, bueno, aquí está la casa del árbol escondida. Y ahí tenemos la casa del cielo. Bueno, venga, vamos al ataque. Aquí vamos a comenzar. Lo primero, mira, tengo aquí señalizado el sitio y lo primero que les quiero contar es lo siguiente. Vamos a trabajar, mira, con esta mesa de trabajo. Vamos a trabajar con este concepto que hicimos en un tutorial hace tiempo. Si tú metes un casco, espérate, porque después me hace falta, lo pillo así mejor. Si tú metes un casco y le pones, por ejemplo, un color rojo, ¿vale? Pues va cambiando el color y aquí se va poniendo a lo mejor más rojo, va tomando tonos diferentes. Fíjate que este tono que toma es el B02E26. Vale, si le quitas este color y le pones amarillo, pues lo vas, mira, se va poniendo más naranja, se va poniendo de esta forma, le puedes poner, no sé, puedes hacer combinaciones y vas encontrando tus colores. Pues verde se pone más oscuro, pues rosa. Ahí, rosa, pongo esto y no pongo el gorro. Este de aquí, bueno, este mismo. Y pones el gorro y va saliendo, le vamos quitando colores y vas consiguiendo el color que tú quieres, básicamente. Entonces, nosotros ya tenemos hecho, voy a quitar esto, ya lo he explicado y aquí tengo lo señalizado, voy a romper tres y tres por aquí. Vale, ya nosotros tenemos estos gorros, entonces vamos a poner aquí tres capas de nieve, dos y tres. Y así le vamos poniendo a todos tres capas de nieve, por aquí, otras tres y otras tres. Muy bien. Y ahora vamos a poner los soportes para armadura. Mira, hay que intentar ponerlos rectos. Ahí está, para que nos salgan los helados los más rectos posibles, más o menos. Tampoco me importa mucho si está uno un poco torcido, ¿vale? Pero más o menos, mira, ahí lo tenemos. Aquí, ese sale un poquito torcido, bueno, más o menos. Vale, y ahora le vamos a poner los sabores. Estos son los sabores que yo he elegido. Aquí tengo, vamos a poner primero el de fresa. Ha salido un poco torcido, bueno, da igual. El de fresa, aquí vamos a poner, no sé, por ejemplo, ¿cuál podemos poner? Mira, este, así, de vainilla o donuts. Aquí pongo el sabor de naranja. Aquí voy a poner el sabor de chicle. Espérate a ver, aquí, ahí lo tengo, sabor de chicle. Y aquí el sabor de, por ejemplo, pistacho. En este de aquí. Y aquí el de chocolate. Estos son los colores que yo he encontrado. Tú puedes conseguir los que tú quieras. Además, en cada pack de texturas será diferente. Bueno, y ahora vamos a hacer, voy a hacerlo con uno, voy a hacer el proceso con uno. Y después lo pondré con todos los demás, para hacer más rápido el tutorial. Vale, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, con bloques de cuarzo. Ponemos cuatro bloques de cuarzo. Perfecto. Y aquí le vamos a poner este pistón. Otro bloque de cuarzo debajo. Hay que hacerlo de dos fases. Ahora conectamos el pistón y se baja. Vale, ya podemos quitar esto. Hemos bajado hasta aquí el bloque. Pero ahora tenemos que incrustarlo. Entonces volvemos a tomar el pistón. Desde aquí. Y ahora conectamos de nuevo. Vale, hemos incrustado el bloque de cuarzo. Y vamos a ver cómo nos queda. De esta manera. Perfecto. Ahí está el helado de naranja. El de fresa, perdón. Lo tenemos aquí, el helado de fresa. Vale. Pues voy a hacer una transición y voy a hacer lo mismo con todos los helados. Y tú me preguntarás, ¿y por qué no se puede hacer directamente? Más cerca. Por ejemplo, aquí. ¿Por qué no? Porque aquí no se puede pegar el bloque. Aquí no se puede. Tiene que pegarse aquí. Entonces de aquí lo va a bajar un poco. Y después lo va a terminar de incrustar. Vale, hacemos una transición. Vale, perfecto. Vamos a incrustar todos estos entonces. Entonces, así. Vamos conectándolos todos por aquí. Y estos de aquí. Vale. Ya los tenemos. Vamos quitando. Vale. Vamos quitando todo. Quitamos por aquí. Estos de aquí. Y mira cómo están los helados debajo. Ya tenemos todos los sabores. Vale. Quitamos todo esto. Que era solamente para apoyarnos. Vale. Y por aquí hacemos exactamente lo mismo. Vale. Muy bien. Ya tenemos los sabores de los helados. Espérate. Voy a quitar que se han quedado aquí flotando un par de cosas. Vale. Perfecto. Ahora tenemos que ponerle estas placas metálicas. Así. Aquí una placa metálica. Aquí otra. Vale. Son como cajas de helado que salen de colores. Vale. Podrías dejarlo. En vez de que salga tanto, que estuviera más incrustado. Pero pasaría lo siguiente. Vale. Vamos a hacer una prueba aquí. En vez de ponerle tres placas de esto le vamos a poner. Pues, por ejemplo, dos. Vale. Le ponemos esto. Aquí. Y le vamos a poner, por ejemplo, el color naranja. Este. Vale. Vale. Entonces vamos a conectar esto aquí. Quitamos esto. Y ahora ponemos otra vez aquí el pistón. Y lo incrustamos del todo. Ya está incrustado. Pero fíjate que pasa lo siguiente. Si no lo dejas. Si lo dejas con dos de altura. Cambia un poco el color. Se te queda. Es un naranja más oscuro. Vale. Hay veces que, por ejemplo, el rojo no parece ser rojo. El chicle se queda como negro. El verde también se queda muy oscuro. Entonces es mejor dejarle tres. Dejarle tres capas de nieve. Y queda, pues, mucho. Mira qué oscuro se ha quedado. Se nos ha quedado. Mira. El naranja ya no parece ni naranja. Se ha oscurecido. Entonces no interesa. Vale. No interesa. Se queda muy oscuro. Por eso en vez de tres. En vez de dos, perdón. Le ponemos tres capas de nieve. Y entonces no tendríamos ese problema. Bueno. Y le hemos puesto el metal para que parezca así. Como cajas metálicas. Muy bien. Ahora vamos con las escaleras de cuersul. Le vamos a poner aquí delante una. Y por aquí otra. Vale. Esta será la parte de adelante. Vale. Muy bien. Perfecto. Y ahora le vamos a poner con varas de len. Vamos haciendo así unos postes en estos lados. Aquí lo mismo. Por aquí otro. Vale. Y ahora le vamos a poner en el medio hilo. Nos apoyamos aquí en esta vara de len. Y le vamos poniendo el hilo. Cuidado que no se ve mucho. Ahí lo estoy viendo yo. Vale. Y por aquí hacemos lo mismo. Nos apoyamos aquí. Hilo. A ver. Hilo. Hilo. Ya lo tenemos. Y ahora le vamos a poner los siguientes colores. Tú puedes elegir los que quieras. Yo he elegido pues este que parece como de color de helado. El rosa. Y aquí le ponemos blanco. Espera. Vamos a poner primero todos los rosas. Los vamos intercalando. Aquí rosa. Y en el último también rosa. Y en los del medio le vamos a poner alfombra blanca. Alfombra blanca entonces parece un puestito de helado. También podrías poner otros colores. Ya te digo. Eso es a tu elección. Aquí tenemos los sabores. Ay. Espera que me faltó la vara de len. Aquí para empujar el carrito. Se empuja. Mira. Apoyas aquí fuera del carrito. Y aquí le vamos a poner uno y dos. Muy bien. Podemos quitar esto ya. Y esta es la vara con la que empujas el carrito. Ya lo tienes el carrito. Vale. Muy bien. Vamos a poner las ruedas. Vamos a poner las ruedas. Ponemos en las esquinas así los marcos primero. Aquí le ponemos otros dos marcos. Aquí un marco. Y aquí otro marco. Y ahora le vamos a poner discos de música de color rosa. Pero cuidado. Lo puedes dejar así. O le das este efecto. Que a lo mejor queda más simpático. Ya eliges tú. Así. Este es el efecto que yo he elegido. Muy bien. Lo dejo así. Muy bien. Y parece como más hacia arriba. Perfecto. Vale. Vale. Por aquí van a venir los clientes. Y entonces por aquí es donde está el que vende los helados. El heladero. Y le ponemos aquí unas mesitas. Así. Con trampilla de madera. Y aquí le vamos a poner un helado. Espérate. Debo hacer el zip para que se quede. Se ha bajado este. Este es un helado de fresa. Y este es un helado de chocolate. Que hicimos. Que te los dejamos debajo en la descripción. Lo puedes ver con las cabezas personalizadas. Lo hemos hecho. Y también en un tutorial que hicimos de cabezas personalizadas. En que te explicamos todos estos conceptos. Mira. Y en la parte de adelante. Del carrito. También le puedes poner aquí. Unas maderitas. Que entonces hacen así de mesa. Y queda muy bien. Para que los clientes se tomen los helados. Y aquí tienen los sabores. Pues yo. De fresa. De chicle. De menta. De lo que quieras. De chocolate. ¡Wah! De lo que tú quieras. Y aquí tienes el super carrito de los helados. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y así se vería en azul y blanco. Si lo prefieres. Tú eliges los colores. Como ya te dijimos antes. Figura. Y así se te vería a ti vendiendo los helados en medio. Recuerda. El que vende no puede estar todo el rato comiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! No vale vender uno y comerse otro. Casi no podemos reflotar el negocio. ¡Ja, ja, ja! Bueno figura. Pues ya sabes que en el canal de Minuto y Blancana. Disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar un helado de chocolate y un helado de fresa. Para que los disfrutes este verano. Para que los disfrutes en la playa. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Like si quieres que hagamos una tienda de helados. ¡Ja, ja, ja!